Bueno pues ya estamos de vuelta en esta ocasión, nuevo capítulo de Teams de Operaciones de Jardín, una de las series más brutales del canal Pero en esta ocasión chicos, a petición del apoyo de ustedes del capítulo anterior, tenemos el Team de Primavera Zombie En esta ocasión vamos con el bando contrario, la semana pasada traje el Team de Primavera Planta, elegí mis accesorios y tal Y hubo mucho apoyo en el video, hubo muchos comentarios, la mayoría apoyaba la idea de que trajeron un Team de Primavera Zombie Aprovechando la época y tal, así que he elegido 4 personajes de los cuales me gustan sus accesorios de primavera Y vamos a ello, una partida en locura, así que vamos a empezar con esto que estamos además en Cumbre Zen Y a ver que tal se nos da, a ver que tal se nos da, ya de entrada pueden ver que el personaje con el que empezamos es con el zombidito El cual llevo el sombrero bombín, ahí, a ver, quiero mostrarle un poco Ahí va el sombrero bombín, con sus armas un poquito de colores y tal, vale Así que, a ver, siguiente personaje Aquí vamos a llevar, a ver Chicos, preparados Porque se viene un Super Brains Tóxico de Primavera Claro, no podía faltar, no podía faltar el huevo Kinder gigante No podía faltar el huevo Kinder Fue uno de los que más me emocionó el día de los accesorios Así que no lo podía dejar fuera El huevo Kinder gigante Ahora, por otra parte, vamos a llevar también ¿Qué les parece en la parte de la curación? Me voy a llevar al inform... Bueno, es que no sé si el informático, la verdad es que es el que yo había pensado Pero pensándolo bien... Venga, va, el informático, que ya lo tengo preparado, chicos Se viene con la casita de pájaro Que tiene ahí un pajarico visco Que también es uno de los que más me han gustado Y para finalizar el team y para cerrar, chicos Voy a llevarme a un Super... No, a un Super no, a un All-Star, más bien dicho Que estaba entre... No sé, entre el de tenis Y entre el de estría de golf ¿Sabes? Porque son peloticas No sé, huevos, pelotas, no sé Pero bueno, al final me voy a llevar el de tenis Porque le he puesto las orejitas de conejo Y la madriguera O sea, la madriguera A ver si lo puedo mostrar bien Si usted me deja Mira, mira la madriguera Mira la madriguera de huevos La madriguera de huevos de Pascua Así que este va a ser el team que he llevado Ha sido los accesorios que más me han gustado O sea, que todos los personajes tienen accesorios Pero que no todos son muy bonitos, que digamos Así que... Venga, chicos, me la juego Aquí en el centro, en locura Vamos allá Sin más, del tirón Let's go Vamos a empezar Bien, pues chicos A ver qué tal pinta la suerte Esta vez es un operaciones de zombie Recuerden qué tipo de jefes Nos pueden tocar Así que... Atentos 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 A ver, vamos a empezar llenando por aquí cositas A ver qué tenemos Qué tenemos Qué tenemos A ver, a ver, a ver Vamos a poner algunos regalitos Unos regalitos por ahí Otro regalito por aquí Por aquí vamos a poner A ver, a ver, uno de estos Que disparan a distancia larga Aquí vamos a poner Uno de congelación Que creo que los de congelación Pueden ser la clave Creo yo que los de congelación Pueden ser la clave Vamos a aplicar la misma estrategia de este lado Así que vamos a ir poniendo esto así Y ya tenemos más o menos cubierta La zona No sé si hay más por acá Más eticas Creo que ya no, ¿no? Vale, pues en la zona céntrica Ya más o menos estamos cubiertos Vamos a ver qué tal pinta esto Personajes Pues mira El zombidito tiene el mech Que pues eso viene bien la verdad, ¿no? El mech está perfectamente bien A la hora de la pelea y tal Nos puede ayudar muchísimo también para aguantar Por otra parte ¿Qué tenemos? El brains tóxico Creo que sería mi arma principal Y por eso lo he traído Porque es en el que más confío Para sacar adelante la partida ¿Por qué? Por la hora de la toxicidad Y esas cosas Creo que le da mucha supervivencia Mucho aguante Y mucho daño Porque no sabemos contra qué Nos vamos a enfrentar en las tragamonedas Recuerden que pues es a la suerte Tanto como puede que nos toque una partida sencilla Rápida, facilita Sin mucha complicación Como puede que nos toque algo muy bruto Muy bestia Y que Y que a ver Que nos cueste trabajo ¿Vale? Entonces depende un poquito de eso Así que vamos a ver Venga Ya llené de regalitos Y de cositas Así que De momento No debería de haber Mucho problema Por otra parte El informático Pues bueno La curación Que eso Viene bien La curación El soporte y tal Además de que es un legendario También tiene su buen potencial A la hora de que la gente se junte y tal Pues daño en área y todo eso Así que perfecto Y bueno El All Star La verdad que el All Star Viene un poco de relleno O sea A ver que viene bien El pateo de zombirito Y esas cosas Tengo el pateo de zombirito Bueno si La bomba La bombilla viene bien Pero tampoco A ver Tampoco la he considerado Como uno de los principales Fuertes ¿Vale? O sea Viene bien Pero tampoco Va a ser como Como mi mayor arma ¿No? Así que nada Dicho y comentado Todo eso chicos Voy a lanzar esto por aquí Y mira Pum Todos al aire Wuhuu Wuhuu Zombirito Mucha cadencia Mucha cadencia Uy cuidado Cuidado Que me dejan a 17 de vida ¿Será hora de sacar un match? La verdad que me quiero guardar el match Para la oleada 3 Porque recuerden que Ha habido veces Que en la oleada 3 Nos llevamos alguna sorpresita Así que Tal vez me lo guarde Para la oleada 3 ¿Eh? Así como lo veo yo Ya solo queda uno Solo queda una planta Mírala Acá viene Todos dispárenle Fum Bien Venga chicos Dos oleadas perfectas Creo yo ¿No? Creo que sí No sé La primera no recuerda Pero la segunda sí que fue perfecta Chicos Comenzamos oleada 3 En breves Y aquí voy a sacar el match El primer match de la partida Y a ver que tal nos pinta A ver que tal nos pinta La situación ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Eh Pues apareció Un espantapájaros Ojo eh Ojo al tema Ojo al tema Vale voy a sacar esto aquí Para llevarme todas estas hierbitas de camino Ah vale Que eso es como una tumba ¿No? Los metemos a todos ahí Y mira 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 Vaya locura Vaya locura Vaya locura Oye que es como una Es un nido de hierbas esto Vale pues ya está El brain se ha activado la hora de la fiesta Bueno la hora tóxica Y mira la reventada que pegó Que 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 hay más Espantapájaros estos Las tumbas planta ¿No? A ver Les metemos aquí Lo más que se pueda Un cartucho completo Vale Dos cartuchos completos Y ya está Creo que es todo ¿No? Ah pues mira Rápido Rápido y sencillito La verdad que me esperaba Un poco más De potencia No lo voy a negar La verdad es que sí Venga pues oleada 4 chicos Atención oleada 4 ¿Eh? Yo creo que me cambio ahora El super brains ¿Qué dicen? La 4 con el super brains Venga Para ir rotando un poco Ya nos jugamos 3 Vamos a jugarnos un par ahora Me quedé con el mechi guardado ¿Eh? Sobre todo para Tal vez me lo dejo mejor Para la oleada 5 Por si sale un boss y tal Y mientras aquí Mira ¡Pum! Mira el potencial de esto Mira el potencial de esto Es que es brutal Tiramos super ultra bola guiada Tranquilín ¡Pum! Nos llevamos más Es que ya está hecho Rápido Rápido Y sin complicaciones Nos llevamos por aquí Un par de hierbitas Con casquito de calabaza Y tenemos de vuelta La La sobrecarga tóxica Cuidado aquí Tiramos esto Nos tiramos a full Vamos aquí reventando un poco Vaya potencial que tiene esto ¿Eh? Vaya potencial que tiene esto Ya está Ya está hecho Queda alguno ¿No? Por ahí Pero Oh que queda un Ah mira Mira Vaya vaya ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? ¿Y usted qué dije? Queda uno Queda una pobre hierbita Es esta de aquí Mira pobrecita Dos puñetazos y fuera Vale Vamos a restablecer esto Que nos lo han reventado Chicos Y atención Que viene la primer La primer Tragamonedas Uh A ver qué pasa ¿Eh? Primer Tragamonedas Chicos Atención al tema Uh Uh Ok no A ver Oh Frijoláser Vamos Fum Oh Doble frijoláser No me lo creo No me lo jodidamente creo Brutal Brutal doble frijoláser ¿Eh? Brutalísimo Brutalísimo Chicos Eh ¿Qué vamos a hacer? La idea A ver el plan El plan El plan Eh Voy a meter esto aquí Voy a sacarme el mech O sea del tirón Del tirón el mech ¿Vale? O sea Sacamos aquí el mech Pum Sobre todo porque es el personaje más débil El zombidito ¿Eh? O sea básicamente por eso Allá viene Mira Mech Contra El El ¿Cómo se llama esto? El super frijol ¿No? Vamos Venga Venga Ven Ven acá Vamos a pelear ¿No? ¿Qué pasa contigo? Vamos a pelear ¿Qué dices? ¿Peleita o qué? ¡Holo! Se teletransportó Cuidado 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 Uh Se teletransportó ¿Dónde está? Ala Aquí está de vuelta ¡Pum! ¿Eh? ¿Misiles? ¿Es el momento? ¡Uh! Vaya bombardeito Que te acabas de llevar ¿Eh? Vaya bombardeito Que te acabas de llevar Cuidado ¿Dónde está? Media vida afuera ya ¿Eh? Media vida afuera ya El frijol Míralo Media vida afuera ya El frijolín ¿Eh? ¡Pum! ¡Eh! Que me lo canceló La voy a dejar ahí El este ¡Oh! ¡Ya se enojó! ¡Cuidado! ¡Míralo! Se vuelve loco ¿Eh? Vale Tenemos esto ahí No le sirve para nada Pero igual hay que darle Con todo ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! Le estamos pegando focos Entre todos Vale chicos Al final ya cayó Venga Cae el primero Cae el primero Cuidado Dizantes Bomba de frijol Bien ya cayó Hierbas Carnívoras Y de todo Atención ¿Eh? Hay que ayudar Lo más que se pueda Bien Un girasol Que no cure Que no cure Bien 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 Vamos 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 Team Una hierbita por aquí Bien Tengo todas las habilidades Ahora mismo Sin poder utilizar ¿Eh? Tengo todas las habilidades Sin poder utilizarlas Creo que ya solo queda ¿Qué está haciendo ese ahí? Solo queda el frijol Chicos A por él Solo queda el frijol El super frijol Uy cuidado Uy cuidado Uy que me mata Uy que me mata Uy que me mata Uy que me mata No Vamos super brains Es tu momento de brillar Necesitamos refuerzos ¿Dónde está? Ah vale que ya te vi Ven acá Necesitamos refuerzos A por él A puñetazo A full puñetazo Venga va 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 Venga 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 va Vale tenemos A ver carga tóxica Vamos Vamos Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá ¿Dónde crees que vas? Cuidado eh Cuidado Tampoco te confíes Cuidado que tampoco te me confíes Cuidado que tampoco te me confíes ¿Eh? Vale tiramos esto Uy que ya se enojó Uy que ya se enojó Uy que ya se enojó Vamos Vamos Oh No No puede tirarla No puede tirarla Super ultra bola guiada Vale informático Termina la misión Termina la misión informático Termina la misión Vamos Ahí está Uh uh Bien chicos Bien 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 Oye pues mira No estuvo la verdad que nada mal Por un momento Creía que se me iba de control las cosas Pero al final que no eh Al final es que no Un regalito más por aquí Vamos a restablecernos todos Voy a poner esto aquí Para que se cure Bien Todo por acá está bien 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 Y estamos Eh por comenzar la oleada 6 De momento Team primavera zombie Trabajando bien eh De momento trabajando bien Vamos a jugarnos esta oleada Ahora con el Con el científico este Ya toca Yo creo que ya va siendo hora Mira 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 esto Pum 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 Oye Soy yo O no tiene la barra Del infinito Oye Oye Espérate Este si la tiene Y este Ah vale Que ya le apareció Ah ok 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 Por un momento me asusté No lo voy a negar eh Que no tenía la barra Del infinito Me he quedado un poco Como de que Que rayos Le quitaron lo infinito A mi personaje Bueno ya está Y que no me da La hora Donde está Bueno la hora A ver el modo machacante Este quiero decir Será que no eh Ah mira Sabes que me lo voy a guardar Que el equipo se encargue de eso De hecho lo voy a Voy a revivir aquí Que ya solo queda un agente Que el equipo se encargue De ese agentillo Y para la próxima Empezamos con el Modo machacante ¿Les parece bien? Ya solo queda un agente Guisante chicos Reventarlo por favor Ahí está Ya revéntalo 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 Bien El equipo trabajando eh El equipo otra Parece que no Pero el equipo trabajando Haciendo de las suyas ahí Vamos Vamos Vale chicos Pues a la edad 7 Vamos a jugárnosla también Con este personaje Y para la siguiente Ya cambiamos Al allstar Así que Uy Oled especial ¿Qué? ¿Qué ponía? Oled especial ¿Qué? No vi que ponía eh Algo de oled especial tal Pero no he leído Por estar distraído Vale Sacamos de aquí Vamos Pum 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 Potencial 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 Mira 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 Pum 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 Eh Me han metido un Ah El hongo ese raro El efecto raro ese del hongo Míralo Bien Ya está Vamos por acá Esta hierbita que es lo que quiere No tengo idea Oh no unicornio Oh lol No se puede ver Eh ¿Qué pasó? Ahora me revivo eh Me revivo porque el equipo me necesita Let's go Vamos Primero usted Vale bien Hola Hola Cuidado 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 Que el hongo este me Hola Hola Vamos Uf Cuidado eh No ¿Qué está ¿Qué está pasando? No ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puedo creerlo ¡No puedo creerlo! Que ya no tengo auto revivir Vaya locura Me voy Me voy Me voy Déjame irme No me jodas En un momento me han gastado todo No me puedo subir por ahí ¿Verdad? Ahí vienen todas las hierbas Ahí vienen todas las hierbas No En un momento Lo que ha pasado eh Vale con calma Le vamos metiendo Le vamos metiendo Le vamos metiendo Bien ya está Esto no Ya Tranquilo 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 No pierdas la calma Bien Vale Quedan dos nada más eh Vale voy para allá Oye ¿Qué ha pasado? En un momento El equipo se ha caído Y he tenido que gastar los auto revivir eh Míralos Vengan acá Vengan acá Me la van a apagar Me la van a apagar Me la van a apagar Sientan la furia Pum Ahí está chicos Rapidín Oye pues Lo que ha pasado en un momento eh Ojito Lo que ha pasado en un momento Vamos a restablecer todo chicos Porque Uff Lo que ha pasado En un momentillo De verdad eh Locura 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 Lo que ha pasado en un momento Vale Carrera de puntos de control Si 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 Está bien Pero mira Que yo necesito primero llenar esto Porque si no De por si El equipo Se nos está poniendo un poco complicado Vale Carrera de ¿Dónde está la siguiente? Vamos a ir echando una mano por aquí A ver Uff Me ha puesto nervioso eh Me ha puesto nervioso en esta oleada Porque perdí los auto revivir Me puse nervioso Bien Vamos 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 Venga Tranquilidad Tranquilidad El equipo se está encargando Y junto con los bots Que yo dejé Junto con los bots Que yo dejé Creo que el equipo Se está encargando Vamos Rapidín Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Espero que puedan hacerse cargo ustedes Bien Ahora si Ya estamos aquí Vamos quitando todas estas yerbitas Que están haciendo de las suyas Y ya está Rapidín Venga Vamos 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 Voy a ir poniendo más bombardeo de estos Para que todos ataquen al mismo objetivo Y chicos Atención Se viene la oleada Número nueve Oleada número nueve Uff ¿Qué ponemos aquí? No sé qué poner la verdad Voy a poner uno de estos Uno legendario A ver qué pasa Cuidado eh Que es oleada con Con all star Que tampoco me siento Ya digo Muy 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 confiadillo Cuidado que se viene uno de fuego Bien Ya está No Que el super brain Ya cayó Que es mi arma principal Y que ya cayó No me lo creo eh Que es mi arma Que está pasando eh Que está pasando Espero que lo esté reviviendo Verdad Si no quítate un lado Por favor Que no Que no Que no Por qué no se está reviviendo No tengo idea Por qué no se estaba reviviendo Vale ¿Qué está pasando? Que está Que alguien me explique Que está pasando Por favor Que alguien me explique Que está pasando aquí Por favor Vale Bien Ya está Arreglando Arreglando la situación eh Arreglando la situación chicos Ya está Vámonos Ya está Vaya locura Venga Metemos aquí otro legendario Por aquí metemos eh Una de estas Y chicos Se viene La oleadita Número 10 Atención Atención A ver que toca Uh 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 A ver Y dice Oh No 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 me juega No Venga 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 Ya está bien Ya está bien Ya está bien Y No me jodas Que doble No me jodas Que doble Ala 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 Doble Uff No me lo creo No me lo creo eh Brutal Brutal simplemente Doble Ah Doble girasol De este del gigantón ¿Sabes? Doble de este girasol No me jodas Vale A por él A full A full Venga va Venga va No espérate Espérate No es cierto No es cierto No es cierto No no es cierto Espérate Era broma Que era broma Que era broma Que era broma Tu que era broma A la primera por la rosita Esta Vale No te sigues No te sigues No te sigues A por la otra rosita Bien 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 Hay que hacerlo con estrategia Tampoco nos podemos tirar A lo loco Cuidado Oh Mira el mega rayo Que tira Ala Míralo Vale hay que entrarle con todo Por la espalda No era mentira Era mentira Era mentira Que era mentira No No es cierto Era broma Era broma Olo Olo Esto es la curación aquí Urgente Urgentísimamente Bien Cúrame 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 Ya salieron las dos Ya salieron las dos No me jodas Estamos jodidos ahora Vale Primero por la rosita Esta Vale bien Ya está Vámonos Vámonos Que no te maten Vale bien El citrón Olo Que está sacando Girasoles Olo Vale vamos 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 Vale vamos Vamos Péguenle Bot Oh No me jodas Oh Que tengo la otra aquí Me voy Me voy Me voy Me voy No quiero me maten Corre 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 Tranquilo 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 24 de vida No No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Estoy muerto Estoy muerto No me lo creo No me lo creo No me lo creo Chicos Se viene el reintentar Se viene el reintentar En la oleada 10 Atención eh Vaya locura Vale Hay que llenar esto Ya O sea Hay que llenar esto Rapidísimamente Hay que llenar esto Rapidísimamente Pero corriendo O sea Corriendo lo que sigue Vale Vale Congelación Congelación eh Voy a usar la estrategia De las de congelación Porque las necesito ya Urgentísimamente Vale Es que no No te dan ni tiempo No te dan Ni tiempo De hacerlo No te dan Ni tiempo De hacerlo eh Brutal Brutal Simplemente brutal Vale Hora del mech Hora del mech Hora del mech Ya cayó el informático No me lo jodidamente Puedo creer No me lo jodidamente Puedo creer Tranquilidad Focus a este Vale Con todo Tírale todo Es que no le he bajado nada Cuidado con el rayo Vete echando para atrás Vete echando para atrás Vete echando para atrás Que no le he bajado nada ¿Sabes? Está cargando la energía eh Tenemos que darle con todo ahí Aquí no me da No me da No me da Vale No me da No me da No me da Olvídalo Si me está dando Vale Misiles Uy Me queda uno de vida Vale Tírale con todo Vale Tírale con todo Tenemos que bajar Por lo menos a una No me jodas Tenemos que bajar a una Por lo menos Desde que la otra llegue Ahí está Por lo menos Aún antes de que la otra llegue Por lo menos Aún antes de que la otra llegue No me jodas 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 Ah Está perdido Esto No me lo creo No me lo creo No me lo creo Es que la regué La regué por quedarme con el zombidito La regué por quedarme con el zombidito Ah Se acaba chicos Por más que me esfuerce No voy a Se acaba Vaya locura Pues nada El equipo Primavera Zombi Parece que no ha sido La mejor decisión de mi vida Es que lo hice mal A ver A ver Que Lo Asumo la responsabilidad Fue mi error Quedarme con el zombidito A ver Que estuvo muy bien Usar lo del mech y tal Pero Debí de haberme cambiado Después del Del mech y tal Pero que pasa Que es que Cuando ya me quería cambiar Ya estaba muerto el equipo Eso es lo que ha pasado Cuando Cuando ya estaba Ya estaba yo O sea Cuando ya había derroto El primer girasol Para quererme cambiar Ya no se podía Porque el científico Se murió de primeras Y bueno Es que el all star Poco puede hacer Sinceramente Pero el problema Es que mi mejor jugada Que era el brains Pues al final No supe ni donde ha quedado Y me ha quedado vendido Yo solo Y ha sido un problema Y bueno Poco más puedo que decir Sinceramente Así que Nada chicos Esta fue la partida Una pena Creo que es la primera O será la segunda No se Pero es que Es la primera O la segunda Ya digo que pierdo de operaciones O sea que Todas las que subo al canal O sea que es la O sea así como las juego Las grabo y las subo O sea que Nunca había perdido Y esta vez Ya digo Será la segunda O así que Que pierdo en la vida Pero bueno Está bien Que también A ver Que tampoco vamos a engañarnos La voy a subir y tal Para que vean Que tan complicado Se pone El doble girasol Y el doble frijol Uff Me dieron Me dieron Me dieron Mucha Mucha pelea Así que Nada pues Me queda más que decirles Que revienten el botón de likes Que dejen ideas Para próximos teams Y nada Pues espero que en la próxima A ver Hagamos una revancha y tal Y podamos vencerlos Así que Un saludito para todos Suscríbanse para más Activen la campanita Y yo me despido Un saludo para todos Nos vemos En la próxima Ya se lo saben Adiós ¡Gracias!